¡Qué loco Peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle, bienvenidos a un vídeo más para el canal y bueno chavales, hoy día tranquilito porque solo hemos tenido un par de vídeos del Dokkan, hemos tenido la votación entre los GOTY y demás pero no nos vamos, hoy sí que sí, no fallamos al top del día. El de esta mañana o el de este mediodía se tendría que haber subido ayer por la noche pero el de hoy es el de hoy y no se falla. Si hemos estado haciendo las mejores 7 líder skills del juego aquí os traigo las 7 peores líder skills del juego, de los personajes nuevos. Aquí puede haber polémica, ¿vale? porque yo con la séptima quizás estoy ahí un poquito en plan de... no sé. La pongo porque realmente creo que es una de las 7 peores pero especialmente yo creo que con el top 1 va a haber debate. Dejarme ahí por moviditas, antes de que veáis el vídeo dejarme cuáles creéis que van a ser las 7 peores. Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás no os olvidéis de dejar un pedazo de like de flama, suscribiros al canal y esas cositas, ¿vale? Obviamente gente, estamos contando personajes premium nuevos, ¿vale? No estamos contando en plan el Kulisa, ¿vale? En plan que tiene 5 más 3, ataque y vía defensa 100% a los synths. Estamos contando de personajes premium premium, ¿no? Rollo líderes de 200 y tal, ¿no? Entonces, ahora vamos a comenzar con la número 7, gente, que es ni más ni menos que este Gohan, ¿vale? Y diréis, Bone of Master and Disciple no está tan mal. Y efectivamente, no está tan mal. El problema es que no hay mucho recambio, ¿vale? En plan... Está Piccolo, está Gohan del futuro, está Trunks, está Gohan, ¿vale? Que están bien, que son personajes que están bien. En plan, realmente aquí dices, coño, ¿qué es Starlinger? Pero es que luego no hay nada, ¿vale? Luego no hay nada. Luego no hay nada. Luego no hay nada. Este Piccolo a lo mejor sí que es usable, pero claro, necesita Movie Heroes para que funcione. No van a estar ahí. Este man de aquí, yo creo que personalmente necesitaba un Goku de Saiyan Saga, por lo tanto, como que fuera, ¿vale? Está el líder skill, ahí está el Piccolo, el Gowasu, está el Bills, en plan, como veis, no es que sea mala, ¿vale? Pero yo diría que tampoco es que hay mucho peores, ¿vale? En plan, o sea, que sea solo de una categoría, por ejemplo, pues si es Time Travelers, va a ser mucho mejor que si es esta categoría, ¿no? Por ejemplo, en plan, no hemos estado comentando esta mañana, hemos estado hablando de la del Gohan del futuro, porque el futuro es una pasada de categoría y hay un montón de cosas para poner. En cambio, bueno, Master en Disciple es todo muy limitado, es todo muy, 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 muy limitado. Extremadamente limitado bajo mi punto de vista. En plan... Es difícil, es difícil, es difícil hacerte un equipo de todo esto, ya más sabiendo de que personaje Carnival, o sea, que solo sale en Vanez Carnival, solo sale en Vanez Carnival, solo sale en Vanez Carnival. Y son, por así decirlo, el core del equipo. Luego, obviamente, el Piccolo, ¿no? El Piccolo sí que se puede sacar y tal, en plan de... El Piccolo, realmente por el Piccolo y el Gohan no hay problema, porque sí que a lo mejor, pues, por aquí, ¿no? El Vajera y Trunks tampoco está tan mal. Pero no sé, bro, no lo sé. Yo las veces que utilizo esta categoría, siempre me la he llevado en la carita, la verdad. No menciono el Eza de Gohan del futuro, porque si no llevamos ningún Trunks, si no llevamos un Gohan del futuro, vamos a estar más o menos pochos. Pero, no sé, yo siempre me la he pegado con esta categoría, Bono Master en Disciple, y nunca he tenido un feeling bastante, bastante bueno al respecto de... Pero, obviamente, ya os digo, gente, o sea, es la séptima de todas las que vamos a comentar y la menos mala. Tampoco, tampoco quiero decir que vaya a ser realmente mala. ¿Sabéis lo que os quiero decir? En plan, malas son las tres últimas. Las demás, pues, a lo mejor son un poquito aleatorias, ¿no? Y a lo mejor lo que me entra aquí es esto, ¿no? De que es muy aleatoria. Necesito un Piccolo, un Gohan, o sea, un Gohan, un Goku, un Yamcha, un Krillin, un Tenshinhan en el equipo para hacer cositas. No sé. Me parece bastante random esta de Bono Master en Disciple, pese a que es una líder skill buena. Así que vamos a por el número 6, chavales, que sería ni más ni menos la del Turles, ¿vale? Yo esta del Turles, la verdad, parece bien, pero yo creo que aquí nos timaron, gente. Yo creo, estoy bastante seguro de que aquí nos timaron, bro. Parece como buena, ¿no? En plan, dices, guau, Space Traveling Warriors, ¿no? En plan... Está bien, se supone, ¿no? Pero es que Space Traveling Warriors, bro. O sea, el Cooler, a día de hoy, no es un personaje que nos salve eventos difíciles, tío. La categoría como tal está mal, ¿vale? En plan de... Ya no es cuestión de la líder skill del personaje. Entra Raditz, ¿no? Que, bueno, teniendo a Raditz God, pues a lo mejor sí que entraría... Sí que tendría que no estar, ¿no? Pero yo creo que simplemente Space Traveling Warriors es muy random. Pure Science no está nada mal, la verdad. Pure Science, obviamente, pues sabemos que es una categoría que se nos va completamente de la olla. Pero luego ese Planetary Destruction y Low Class Warriors es un poco, bueno, ok, XD. Nos vemos otro día, más tarde, con todo más calmado y demás, ¿no? Pero, de verdad, espectacularmente, espectacular esta... Esta vaina, la verdad. Se me hace como muy raro, la verdad, se me hace muy raro. Creo que Turles tiene de las peores líder skills del juego. Una de las seis peores de este año. Es que no son del juego, ¿vale? Es que estos top no son del juego, son de este año. Entonces, creo que, por ejemplo, Kale con el Transformation Boost mejora un poquito más y el Universo 6, ahí se puede más o menos apañar y demás. Pero, no sé. A mí esta líder skill no me gusta, la verdad. Pero, así que, vamos a por la siguiente, chavales, que serían ni más ni menos que la quinta. La quinta es la del Piccolo, tío. ¡Aj! ¡Qué rabia me da! A ver, qué rabia. Es lo único que nos puede dar rabia de este personaje, ¿no? Es el mejor personaje del juego, de los UR, prácticamente. Pero, claro, Gifted Warrior, ¿vale? Solo está él de líder, de Gifted Warrior, ¿vale? Podríamos poner al Piccolo, perfecto, pero el Piccolo, ya sabéis, que necesita otro personaje de no sé qué categoría para que funcione. Luego, por aquí, pues, a lo mejor el Golden Fleece para rellenar. Zamasu puede estar ahí medio bien. Paramos de contar... Tiene pinta de que paramos de contar este Piccolo, se llamó Movie Heroes, que no se van a llevar. Paramos de contar, ¿no? Con Gifted Warrior vamos a por Terrifying Conqueror. Le pasa otra vez lo mismo que al Turles, ¿vale? Terrifying Conqueror es muy random, bro. Puedes llevar un Revivir, que esto está muy bien, este Revivir está increíble. Luego, el Baby, también más o menos llevable, pero creo que necesitaba, pues, eso, enfrentarse contra Pure Saiyan. A ver, puede ser un buen relleno. El problema es que hay mucho relleno, tío, en esta líder skill. Y la gran mayoría de relleno no es ni medio bueno, ¿no? Está por el esquivar, se pueden poner algunas cositas, pero realmente no... Y luego, Giant Form, que no la quiero ni siquiera mencionar, bro. También es el único líder de Giant Form, por lo tanto, bueno, XD. XD, 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 ¿vale? Entonces, yo creo que el Piccolo tiene una de las cinco peores líder skills de este año en el juego, porque luego encima le dan el Battle of Fate y World Tournament. Gifted Warriors y World Tournament, gente. Gifted Warriors y World Tournament, si es que hay... Me callo un mes. Gifted Warriors, Terrifying Conqueror ya en form, es una combinación malísima. Podrían haber puesto el Final Tramp Card, podrían haber puesto el Revenge, a lo mejor... Que no es que lo fuese a mejorar, ¿no? Contraste Will, a lo mejor, Battle of Fate... Podrían haber hecho alguna cosita así, medio interesante. La líder skill de estos dos, la buena que tiene es el Goku, puede ver, ¿no? Pero bueno, dicho esto, vamos a por la 4, gente. La 4 estamos hablando de este Goku chiquitín. Este Goku chiquitín, la verdad, es un líder skill. Mira qué pocos personajes entran. Es una lástima, tío. Es una lástima. Dragon Ball Saga, Youth. No existe Gotenks, LR. En plan, al final, ¿en qué se basa este equipo? Tengo a Goku y Bulma. Todo lo demás, culo relleno, ¿no? El Jansha, si tenemos a la Bulma. En plan de, necesitamos más personajes de Youth. Más. Necesitamos un Gotenks. Un Gotenks Super Saiyan nuevo. Un Gotenks Super Saiyan 3. Necesitamos un Gotenks de todos los lados, bro. De todos los lados. No necesitamos. Necesitamos ya eso. Y luego el Exploding Rage, que es a lo mejor lo que le salva, porque puede meter aquí alguna cosita extra. El Gohan Beast también me ha carrileado bastante en esta categoría. Pero no. Por desgracia, el Goku chiquitín. Si os fijáis, la gente utilizando al Goku chiquitín, el equipo es siempre igual. Siempre, 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 siempre igual. El Goku, Bulma, el Android D8, si es que puedes llevarlo, dependiendo del evento. Este man de aquí, dependiendo también del evento. Esta Bulma para esquivar. Esta Bulma para recuperar vida. Y el Yamcha Frick. ¿Vale? O sea, es literalmente siempre el mismo equipo. ¿Y qué pasa? Llevar siempre el mismo equipo significa que es una mala líder de skill. Porque si no, tú pondrías un montón de personajes más. Pero bueno, es un poquito lo que hay. Para mí, chavales, de las cuatro peores líder de skill de personaje. Pese a que el personaje me gusta mucho, la verdad. Pero creo personalmente que sí. Que la líder de skill esta de Dragon Ball Saga, Youth Exploding Rage y extra de Dragon Ball Seekers y Bono Friendship es un poquito random. Si, por ejemplo, una de estas tres líder de skill fuese Bono Friendship, cuidado. Ahí la cosa cambia. Pero no lo es, por desgracia. Así que lo dejamos ahí a Goku. Tres. Yamcha, por favor. Earth Breath Fighters, Saiyan Saga. Earth Breath Fighters está muy bien. Al final es una categoría muy extensa, como estáis viendo. Hay Gohans, hay Trunks, hay todo. Hay Goku, hay Picolos, hay todo. Pero este Saiyan Saga. ¿Qué hay aquí usable, tío? Le hice a este. Estos son usables porque, claro, son nuevos. Tendrán que ser usables. ¿Estos serán usables? Yo creo que no estaba mal, pero... Uf. Uf, uf, uf. Y luego, obviamente, lo peor es... Esto, ¿no? Earthlings y Turtle Spool. Está muy bien porque a los Goku les da... Pero Earthlings, bro. A la Bulma. El Breath Fighters. ¿Bulma está? ¿Bulma está? ¿Cojan Futuro? Bulma. Bueno, está Bulma. Ya está bien. Si entra Bulma... Ya os digo, yo creo que es de las tres peores de este año. Las tres peores. Que insisto, ¿eh? Que dentro de los rangos estos de bien y mal, pues, personalmente creo que es de las tres peores. Pero, obviamente, se le puede sacar su chicha, ¿no? En plan, a todas estas líderes kills, al final, si tienen los personajes, tampoco están malas, ¿no? Pero, me entendéis lo que quiere decir. Luego, top número dos. Los androides. Join the Forces y Target Goku, bro. Join the Forces, que parece una categoría que es buena, ¿no? Luego tiene el extra de androides, que eso es lo peor. Join the Forces parece una categoría que es como... Que dice, vale, esto debería ser un bombazo. Bueno, no lo es. Desgraciadamente, no lo es. Así que, la cerramos. Y luego, Target Goku, gente. Dios me salve. Dios me salve. Dios me salve de Target Goku. Y algún día tener algo que ver con esta categoría, por favor. Necesitamos cositas. Yo creo que, no hace falta ni sobre explicar, que esta es, para mí, la segunda peor líder skill de este año. Y la primera, gente. Si tuviésemos al Omega Shenron, pondría al Omega Shenron, ¿vale? Estoy intentando no poner personajes de la japonesa, como estáis viendo, desde el primer top hasta el último. Estoy intentando no poner personajes de la japonesa, para así el año que viene tener de referencia solo la global y tal. Pero, el uno, el uno, gente. No. Simplemente, no. Androides. Están los Gamma. Androides LR. Metí un Eza. Gamma. El 17. Y la otra 21. Todo lo demás es fodder. Horrible. Luego, cuidado. Majin Power. Majin Power no quiero ni siquiera entrar. ¿Vale? En plan, ya está. Lo acabáis de ver todos. Y luego, Pepi Gals. Bueno, Pepi Gals. Solo existe Bulma. Así que, Bulma. Horrible. Para mí, top 1 de peores líder skills de este año. Así que, con esto, chavales, cerramos. Espero que os haya gustado el video. Y no os olvidéis de dejar ahí un pedazo de Like to Flaman. Y nos vemos en la siguiente, gente. Chao.